Tras nueve días de estar desaparecidos, tres funcionarios del gobierno provincial de Morona, Santiago, Eugenio Nahuach, director administrativo, Engels Veloz, procurador y Marco Jaramillo, chofer, que cayeron en un vehículo de la institución a las aguas del río Morona, fueron rescatados. Permanecieron sumergidos en el habitáculo del Gran Vitara, a 200 metros del sitio donde se precipitaron al hecho del caudaloso río en Puerto Morona, fronterizo con el Perú. Fue necesaria la ayuda del Instituto Oceanográfico de la Armada Nacional, INOCAR, para su localización a través de sonares. Este sistema es que genera unas ondas y va barriendo entre exactamente 50 metros y pues identificaron y ahí bucearon y pues pudieron ubicar el vehículo. Una vez que el vehículo estuvo ubicado, para el día siguiente se programó el rescate. Comenzó el operativo a las 9 horas, ante la mirada de personas que llegaron de diferentes sectores de Morona, Santiago e incluso del otro lado de la frontera, para ser testigos de este hecho. Improvisados buzos, integrantes del Cuerpo de Bomberos de Sucúa, que al final se convirtieron en los artífices en la consecución del objetivo, hicieron varios intentos, incluso poniendo en riesgo su vida para amarrar el carro con cuerdas y permitir pueda ser remolcado por unas dos grandes barcazas. Pasadas las 14 horas 30 se consiguió hacerlo. Entonces las lanchas arrastraron el vehículo hasta cerca de la orilla, hasta donde, por su parte, se abrió paso en medio de una espesa vegetación, una retroexcavadora de la empresa Fopeca. Para que ese momento se concrete, fue importante la participación y colaboración de personas de Puerto Morona, como de varias instituciones. Yo debo resaltar el trabajo del compañero Martínez, que nos ha traído, todo su equipo de trabajo, con su draga, nos ha realmente permitido también bucear y es importantísimo resaltar ese trabajo altruista. El líquido que vertió desde el interior del habitáculo del carro, por la descomposición de los cuerpos, atrajo a grandes bagres al sitio donde estaba el accidentado vehículo. Con dificultades y riesgo, el automotor fue izado, alado con una cadena y cuerdas por la retroexcavadora, hasta la orilla, a tierra firme. Miembros de la policía judicial procedieron entonces a realizar el levantamiento de los cadáveres. Luego fueron llevados en fundas plásticas hasta donde les aguardaba una canoa, para cruzarlos hasta el lado del puerto. La tarea no fue fácil, pero quienes participaban en el operativo estaban predispuestos a superar esos obstáculos. Todo esto se cumplió en medio del dolor de sus familiares. Uno de ellos, Marco Jaramillo, fue combatiente del CENEPA y encontró su muerte al pie de la cordillera del Cóndor, donde luchó por el país en 1995. Bueno, Dios lo ha querido así. Se lleva a un hermano, a un padre, a un compañero, a un héroe, héroe del CENEPA. Gracias. Finalmente, encarros del gobierno provincial fueron llevados a Macas para que se les practique la necropsia del Eji. Mientras tanto, quienes viven en Puerto Morona dicen que accidentes como ese se han registrado en varias ocasiones. Por lo tanto, resulta necesaria la construcción de un puente definitivo. Están tratando de ver la situación de hacer el puente porque nos ofreció la señora ministra. En Pastaza, en cambio, el río Pastaza se resiste a devolver el cuerpo de Cristóbal Tamayo, un médico que cumplía el año rural en el centro achuar de Copataza. Está desaparecido desde el pasado sábado 2 de este mes. Luego que se viró la canoa en que retornaba a su comunidad, después de dar atención médica en un centro también habitado por Achuar, en el lado de Morona, Santiago, San Juan. Dimos por finalizado el operativo y comenzamos la evacuación del personal que se realizó, gracias a Dios, con el buen tiempo, sin complicaciones y todos lograron salir con todos sus equipos. Y luego de esto se presentará un informe a las autoridades respectivas para planificar tal vez un nuevo operativo. El reinicio de la búsqueda dependerá que el caudal del río disminuya ostensiblemente y permita rastrear con mayor comodidad su agreste lecho.